Bueno, nuestra estadía acá en Chile tiene que ver con varias cuestiones. En principio, tanto Natalia Aruguete como yo participamos del proyecto 70.002 de Pluralismo que dirige Aileen Hudson de la Universidad del Desarrollo, del cual participamos como asesoras extranjeras y también participan Carlos del Valle y Rodrigo Brown de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral del mismo proyecto que procura analizar el tratamiento del tema mapuche en prensa nacional y prensa regional. Lo que vinimos a presentar hoy aquí está íntimamente relacionado con este proyecto de pluralismo y tiene que ver con un proyecto de investigación orientada, del cual Natalia y yo somos investigadoras en Buenos Aires. Es un proyecto de investigación orientada y también es un proyecto de investigación de ciencia y tecnología que co-dirige Natalia con el doctor Gabriel Kessler y el doctor Martín Becerra, que son dos investigadores en ciencias sociales en Argentina. Ellos son directores cada uno de uno de estos proyectos y Natalia co-dirige otro de ellos. Y en este proyecto lo que analizamos es el circuito productivo de las noticias sobre delito. ¿A qué me refiero con esto? A la producción, circulación, contenidos y recepción de las noticias sobre delito. Entonces, para eso presentamos un poco aquí este proyecto, porque la matriz de análisis que diseñamos en el marco de ese proyecto, de cual participan entre 20 y 30 investigadores de todo el país en la Argentina, esa matriz de análisis que llevó un buen tiempo de elaboración, alrededor de un año, es insumo fundamental de la matriz de análisis del proyecto de pluralismo en el que estamos trabajando aquí. Por supuesto, es un antecedente, pero a la vez que trabajamos con esta matriz de análisis, también indagamos de modo preliminar en la cobertura del tema mapuche. Para eso, los investigadores locales son fundamentales. Nuestra mirada es de visitantes con la experiencia y el diseño conceptual que traemos de la Argentina. Entonces, en ese diálogo estamos elaborando en este momento la matriz de análisis con la que abordaremos el tratamiento de la cuestión mapuche aquí en Chile. Que además es una cuestión que en los últimos tiempos, y a raíz de distintos casos de resonancia nacional y regional, se ha conformado en un problema público en la Argentina a partir del asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en la Patagonia Argentina. Es un tema de profunda discusión y de profundo interés para la opinión pública argentina, también para los medios de comunicación y para la agenda política.